Hemos tenido un crecimiento, un 15-20% por arriba del año anterior y además ya tenemos el 35% del mercado a comparación de los 90 que teníamos el 5% del mercado, hemos crecido a niveles muy fuertes y sostenidos. Hay una variedad, hoy los chicos miran mucho los dibujitos y ahí tienen todo el fuerte de lo que es la publicidad, entonces los chicos quieren lo que ven en la tele y obviamente la licencia es muy importante y los productos que hay en TV, la licencia fuerte de los últimos tiempos es tenés Monsterheim, tenés Princesas, Spiderman, Doctora Juguetes, Aviones que es la nueva película de Disney y obviamente lo que son los productos tradicionales que siempre se venden fuertemente en esta época del año que son los juguetes de aire libre, obviamente los juguetes de playa, los monopatines, los triciclos, los andadores que hacen a que el chico pueda ir a la plaza y pueda jugar libremente. El juguete viene creciendo fuertemente y a eso lo que veníamos hablando anteriormente de la tecnología que tienen los juguetes. El otro día hablaba con uno de nuestros abuelos de los juguetes y le contaba lo que estábamos haciendo de los juguetes tecnológicos, que hoy por hoy tenemos juguetes que tienen microprocesadores, dispositivos, luces, que se enlazan con la PC y los chicos programan y el robot hace lo que el chico programó, entonces algo impensado que se fabrica en el mercado local, hoy lo tenemos, se está produciendo y se vende fuertemente en el mercado para competir obviamente con el exterior. En la Cámara tenemos un laboratorio donde se ensayan casi el 90% de los productos que ingresan al país y los de fabricación nacional. Si una persona se encuentra que el producto que compró no da las condiciones que uno pensó, tiene que primero ir al negocio donde lo compró, pedirle el certificado del juguete que ha comprado, que tenga los estándares de calidad y las normas de seguridad del Mercosur que tenemos vigentes y si ese establecimiento no le da el debido certificado, puede llamar a la Cámara y nosotros vamos a hacer una investigación y ver el tipo de producto de lo que pasó.